¡Hola! Soy Alex Gore y bienvenido a un vídeo más. Bueno, esta vez te voy a contar mi experiencia que me tocó hace varios meses ya, de conocer a un idol del K-Pop. Bueno, esto fue una experiencia muy extraña porque, no sé, nunca pensé que en mi ciudad fuera a haber algo así tan cerca. Y bueno, te voy a decir cómo pasó. Bueno, estaba yo en Facebook cuando me apareció una publicidad. No me acuerdo si fue en Facebook o fue en Instagram, fueron de los dos. Entonces me apareció publicidad de que iba a estar Alexandra Reid, ex integrante del grupo Rania, en mi ciudad. Y entonces yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué hago? O sea, necesito conseguir los boletos ahora mismo. Lo que fue, estuve mandando mensajes ahí, o sea, ¿cómo los compro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pasaron varias horas, me mandaron el mensaje y no sabes qué es que tienes que depositar. Al depositarte te vamos a dar una... era como un formato en imagen y lo imprimes y así puedes entrar. O ir hasta el lugar a comprar los boletos. Me quedaba muy lejos. Entonces lo que tuve que hacer fue depositarle. Bueno, total, ya me pasan todo. Entonces digo, no manches, a ver si ya puedo estar ahí. Este boleto incluía lo que era una foto con Alexandra Reid, un lipstick y un póster autografiado por ella. Porque esto era un evento de meet and greet. Entonces en este caso, pues, era todo lo que incluía el boleto VIP porque eran los únicos que quedaban. Total, se llegó el día. Y no, pues yo vine nervioso porque, pues, no sé, nunca había conocido a un ídol. Entonces, bueno, sucedió de esta manera y... Al momento cuando entré, había como unas 60 personas. Entonces yo dije, no manches. O sea, yo no esperaba que iba a tener mucho apoyo porque no era muy conocida. Entonces, dije, no, o sea, me sorprendió a ver tanta gente. Entonces, no, pues, reempezaron a repartirnos los pósters, las leak sticks y algunos alcanzaron fotos. Yo no alcancé, yo quería una foto de Alex Reid, así chiquito, pero pues no, no alcancé. Entonces, pues, no, pues, total, hice una conferencia. La conocimos, hicimos concursos, salí sorteado, me pasaron al escenario, a mí ya unos 5 o 6 más. Entonces hicimos como que unos juegos y todo con Alexander Reid, estuvo muy, muy divertido. Y, bueno, después de eso nos dijeron, ¿saben qué? Si tienen que formarse porque van a tener que hacer lo de la firma de autógrafos. Entonces, no, pues, ya cuando estamos formados se me ocurre. Dije, no, tengo que decirle que me mande saludos. Y aquí se los dejo. ¡Hola! Shout out to Alex's YouTube channel from another Alex. I love you guys so much. I mean, you've had so much fun today at K-pop Challenge. ¿Qué tal? Thank you. No supe cómo decírselo. Mi inglés era súper, súper difícil. No sé, mi inglés está súper mal, o sea, no sé. Muy difícil para mí hablar el inglés. Entonces, le dije, creo, de que... You can say hi to my YouTube channel. Entonces, ella me contestó de... You are recording now? Y luego yo, yes. Entonces, ahí está. Resultado de que me mandó los saludos. Dije, estuvo con ganas. Y me firmó mi póster, que aquí se los muestro. Aquí está. No, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, muy increíble. Porque aparte de eso, o sea, te firmaba el autógrafo, te abrazaba, te saludaba. Entonces, o sea, estaba... Era, o sea, no fue una mala experiencia. No se portó mal con nadie. Se la pasó muy bien. Y también nosotros nos la pasamos muy bien también. Me dio mucho gusto que los que trajeron a ella la hayan paseado mucho por Monterrey. Porque, pues, se vi una foto de ella que estaba en ciertas partes aquí en Monterrey. Entonces, estuvo muy, muy padre. La experiencia y cuando tengan una oportunidad así, no la dejen pasar. Porque, pues, uno nunca sabe cuándo un idol puede estar en tu ciudad. Así que, cuando haya un momento, aprovechenlo. Y bueno, esta era mi pequeña experiencia. Solamente les quería contar. Y espero les haya gustado. Compártan el video. Y nos vemos después. Hasta luego.